El 1 que nos falta, mínimo como múltiplo 10, 10 entre 5, 2, 10 entre 1, 10 por 2, 20, menos 10 entre 2, 5, y lo pongo, 2 por 2, 4, menos 2x, igual a 20, menos por más, menos, 5, y lo pongo, 3x, igual a 1, así que aquí es 11x, aquí da 7, supongo que, pero un menos, un menos, un más, pero otro, un menos, ya me da igual. Ya eso, me habré equivocado las copias.